hola y bienvenidos a un vídeo más del curso básico del arabe el 9 en este vídeo veremos cómo mostrar la información del libro aquí tenemos la aplicación terminada si yo clic a ver libro podemos ver que nos muestra de este modo la información del libro eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy aquí tenemos esta aplicación aún no tenemos nada en la vista show para ver el libro nos vamos a su light text y aquí nosotros vamos a abrir la vista show que se encuentra dentro de resource views libros y accedemos a la vista show.blade.php aquí vamos a hacer algunas modificaciones para tener la vista como la tenemos aquí en nuestra aplicación terminada nos vamos al archivo show.blade.php y aquí vamos a realizar algunas modificaciones aquí vamos a acceder a libros punto index para ir a la sección de inicio de los libros por aquí nosotros vamos a modificar ya no vamos a estar llamando al autor y vamos a mostrar aquí la información del libro y aquí la variable ya no va a ser autor no sino va a tener que ser libro en nuestro caso borramos esto de aquí aquí vamos a colocar libro y aquí lo primero que vamos a mostrar es el título que es uno de los campos de nuestra tabla libio en bajo libro aquí para que nos muestre el título no aquí en negrito el título luego viene la descripción si se dan cuenta y aquí debajo el idioma asociado con este libro para eso nos vamos aquí a la vista aquí en este párrafo nosotros lo vamos a borrar vamos a llamar acá una clase de bootstrap escribo class vamos a llamar a la clase card guión text de este modo para mostrar un texto de tarjeta aquí en esta tarjeta de bootstrap ya saben yo tengo un curso completo de bootstrap el curso lo dejaré en descripción del vídeo para que aprendan a usar todas las clases de bootstrap aquí nosotros lo que vamos a mostrar copia este de aquí pegó por aquí lo primero va a ser la descripción del libro entonces coloco aquí descripción luego por aquí si se dan cuenta el idioma está en negrita debajo de la descripción para hacer un salto de línea en html ya lo deben de saber es un br y para colocar en negrita ya vamos a una etiqueta html con la letra b y dentro nosotros podemos copiar esto de aquí y nosotros aquí mostrar el idioma ya sabemos cómo mostrar el idioma del libro hacemos uso de la relación de idioma de este modo y mostramos la descripción del idioma vamos viendo hasta aquí si todo está ejecutándose correctamente nos vamos al controlador antes vamos a la vista show no vamos a hacer referencia al modelo autor sino al modelo libro de este modo la variable va a ser libro aquí vamos a cambiar estos dos control de y le voy a colocar libro pasamos aquí el libro que estamos recibiendo aquí por parámetro en este método show esta variable la pasamos a la vista como el libro y aquí vamos a acceder y mostrar la vista libros punto show esto sería todo en este método y es bastante sencillo nos vamos a la vista index punto black punto php para ver si todo está correcto aquí en este botón para mostrar la información del libro ver libro libros punto show y le pasamos el libro parece que todo está correcto veamos hasta aquí como nos muestra la vista actualizamos en nuestra aplicación y si hacemos clic a este botón de ver libro podemos ver que nos muestra el nombre del libro la descripción del libro y el idioma del libro como lo tenemos aquí en nuestra aplicación final y aquí debajo tenemos que mostrar ahora la fecha de publicación del libro para eso nos vamos aquí a la vista y debajo nosotros de este dip del car body vamos a llamar a otro dip aquí en este de las tarjetas de bootstrap está estructurado de esta manera el html con el css voy a cerrar por aquí el dip y dentro vamos a llamar algunas clases de bootstrap para nosotros poder tener lo que tenemos aquí en la parte inferior mostrando la fecha de publicación del libro estos son sólo clases css html estilos css que vienen incorporados con el framework bootstrap que como les vuelvo a repetir les dejaré en la descripción del vídeo un curso completo de este increíble framework para las personas que no les gusta mucho el tema de diseño este framework si se dan cuenta ya viene con cosas bastante definidas para nosotros poder tener algo presentable en nuestros sistemas a los que no les gusta el diseño es un framework bastante interesante de diseño web uno de los mejores del mundo aquí nosotros vamos a llamar a la clase car footer esta clase lo que a nosotros nos va a permitir es tener esta tarjeta miren este es el car header donde nos muestra de este con este diseño la parte de arriba el car body donde mostramos todo el contenido y el car footer la parte de abajo de las tarjetas de bootstrap luego aquí nosotros vamos a llamar a una clase también text mute de este modo para que para que nos muestre el texto en este color si se dan cuenta no es tan negro no no es negro no es color negro sino un poco gris se dan cuenta para eso uso esta clase y para centrar el texto utilizo text center de este modo y aquí nosotros podemos copiar esto de aquí y aquí mostrar la fecha de publicación y rentamos por aquí y aquí llamamos a la fecha y en bajo publicación que sería el nombre del campo de la tabla libio en bajo libro guardamos los cambios veamos si todo marcha bien en nuestra aplicación terminada actualizamos y aquí nos está mostrando la fecha ustedes se pueden dar cuenta y en el vídeo anterior como este que aquí la fecha nos está mostrando de este modo no primero el año luego el mes y luego el día no hay nuestros sistemas por lo general nunca lo vamos a tener así lo que sí vamos a tenerlo de este modo es en nuestra tabla de base de datos aquí en nuestra tabla libros en la tabla estamos en libio en bajo libro aquí en las bases de datos y se guarda de este modo año mes y día pero en los sistemas nosotros no lo mostramos de este modo si no mostramos día mes y año es lo que vamos a ver también en este vídeo aquí en esta parte si no se han dado cuenta lo explico en este vídeo estas llaves que nosotros tenemos aquí es lo mismo que yo tengo si yo escribo aquí código de php puro estoy aquí y aquí le hago un eco ya esas llaves resumen todo lo que estamos escribiendo aquí y lo que estamos escribiendo aquí guarda los cambios me debe seguir mostrando igual nos vamos aquí a ver libro y miren se dan cuenta nos sigue mostrando la fecha de publicación esto es lo que está obviando estas llaves voy a copiar esto que tengo aquí adentro aquí voy a colocar un br para que se lo entienda entiendan bien que lo que está haciendo colocó llave de cierre por aquí llave de apertura por aquí doble guardo los cambios actualiza la vista mire me muestra doble vez pero lo que quiero que compren en este vídeo es lo siguiente que estas llaves de aquí en la sintaxis de blade lo que hace es reemplazar todo esto y todo lo que tenemos aquí hasta el eco ojo hasta el eco esto de aquí y esto de aquí por las llaves de blade si se dan cuenta es mucho más fácil mucho más rápido de entender que colocar todo lo que tenemos aquí es mucho más limpio es lo que nos ofrece el framework para mí este lara él es uno de los mejores framework del mundo y miren lo que hace y trata de hacer para que sea más intuitivo al programador y es un poco más sencillo de manejar pero si se dan cuenta aquí podemos ejecutar php puro como están viendo en esta línea para mostrar sobre la fecha de la publicación php puro se puede ejecutar aquí en las vistas de blade y en los controladores se dan cuenta es lo que quería explicarles en este vídeo lo que están viendo este vídeo ya les ha quedado claro porque usamos esta llave llave ya saben que para reducir el código de php puro miren y hacer más legible el código que nosotros escribamos en las vistas aquí con blade espero que se haya entendido correctamente voy a borrar esto y como les digo este php eco que estamos viendo aquí es lo mismo que tendrá que las llaves entonces lo cual quiere decir de que nosotros podemos usar las funciones de php puro aquí también en la vista de blade o aquí en los controladores como es de que nos vamos a dar cuenta de que podemos usar las funciones de php puro del siguiente de la siguiente forma cuando nosotros ahora vamos a modificar la fecha para poder mostrar día mes y año hay una función en php llamada date que aquí nos va a recibir dos parámetros el primer parámetro coloco una coma va a ser como yo quiero que me muestre la fecha pongo comillas simples colocamos de si ustedes quieren este mostrarlo con guiones le colocan así de día m de mes y para mostrar nosotros el año coloco la y de este modo la y es con mayúscula para mostrar el año guardó los cambios como segundo parámetro llamamos también a una función de php llamada s t r t o time de este modo para verificar si la fecha que nosotros queremos usar aquí es una fecha válida esta función de php va a verificar si la fecha de publicación es una fecha válida una vez que verificamos que esta es una fecha válida lo cual es correcto nuestra tabla se está mostrando o se está guardando correctamente 20 22-04-27 siempre se va a estar aquí como válido pero nosotros para la verificación de que sea una fecha una fecha válida usamos este método no s t r t time y el primer parámetro de day es como yo quiero mostrar la fecha yo quiero mostrarla como día mes y año luego el segundo parámetro a una verificación si lo que yo estoy ingresando aquí es una fecha válida si es una fecha válida me va a ejecutar todo de manera correcta de caso contrario me devuelve un falso pero en nuestro caso la fecha de publicación siempre va a ser la correcta guardo los cambios veamos la vista aquí actualizamos y podemos ver que nos están mostrando correctamente la fecha de publicación 27 de abril del 2022 como lo tenemos aquí en esta tabla no 27 de abril del 2022 y estamos mostrando si ustedes se dan cuenta correctamente la información del libro que nosotros estamos colocando aquí en nuestro sistema se dan cuenta que estamos viendo cosas muy interesantes y aquí en la sección de index donde listamos todos nuestros libros también vamos a cambiarle podemos copiar lo mismo de aquí abrir la vista index.play y donde mostramos la fecha pegar lo que nosotros acabamos de hacer en la vista show guardamos los cambios nos vamos a nuestra vista y aquí tenemos la fecha de publicación este guión si ustedes quieren lo cambian a mí en lo personal me gusta colocarlo con el slash ya depende de ustedes como lo requieran voy a cambiarle aquí también y listo nos vamos aquí a nuestra vista index actualizamos y ya tenemos la fecha 27 de 0 4 del 2022 y si nos vamos a la la vista show también tenemos 27 0 4 del 2022 con toda la información del libro mostrándose correctamente si te gustó este vídeo no olvides seguirme en todas mis redes sociales suscribirte al canal y dejar tu like en cada vídeo nos vemos en el siguiente vídeo saludos y ¡Suscríbete!